Si super preciazos quieres, ¡venir a Merco debes! Huevo blanco mi marca tapa con 30 piezas a $46.99, limón agrio a $23.99 el kilo. Tú eliges elote blanco piezo, cilantro manojo a $3.99 cada uno y pierna de cerdo con hueso a $54.50 el kilo. Vigencia el 30 de septiembre. ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco!